Es una historia así, ¿no? Mala. Yo digo que es mala esas cosas. Nunca hay que obrar mal con nuestros prójimos. Si se puede, se puede. Si no se puede, tampoco, ¿no? A poco, ¿no? Se los agradezco bastante. La acompañamos, tía. Me alejo tantito. La tía, pues, mencionó cómo extraña, pues, una mesa la cual, pues, hace algunos años se llenaba. Sí. Ahorita ya no. De repente juntos unidos y de repente ya no hay nada. Porque así es. Así. Muchas cosas. ¿Cómo? Como así un perrito, un chintete, un... Ay, no. Cosas feas, sí. Sí, señor. ¿Como un Nahual? Sí, se me olvidó muchas cosas. Pero no era de aquí la señora también. No era de aquí porque se lo trajo un señor que se fue también por allá. Se fue de soldado y regresó y se trajo a ese señor que se ve de por dónde era la señora. Todo bien calientito. La preparación, pues, es esta. Por aquí están las piezas de pollo. Y ya por un ladito el guacamole. Allá al fondo, pues, una casa abandonada. Y de este lado, pues, logramos ver otra. Y la cual, pues, quiero dejar una ayuda. Pero ya llevó un buen rato caminando. Pero ha sido a través o a un lado de puras casas como esta. En las cuales, pues, ya todos se fueron. En aquellos tiempos aquí corrieron niños. Aquí hubo alegrías. Lo más seguro es que también hubo tristezas. Y algún motivo fue para que se fueran de esta bonita casa. Y así es como se quedó. Está de este lado. Y al fondo logramos ver otra casa que está completamente en el abandono. Y la cual, pues, las puertas se cerraron para siempre. Y que puede haber adentro. Pues, en realidad, no lo sabemos. Pues, está protegida con algunos alambres. Los recuerdos a través de los años. Aquí es donde se quedaron. Saludos a todos. Y nuevamente, pues, gracias por estar aquí. Y siendo parte, una parte muy importante. Pues, de estos videos. La vereda, pues, todo por aquí es donde me lleva. Sigo caminando. Al parecer, pues, ya vamos a encontrar a alguien con quien platicar. Ahí viene alguien. Eh, tía. Mande, buenas. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, todavía es días, ¿no? Todavía es buenos días. Sí. Oiga, ahorita pasé las casas que están aquí. Ya nadie vive. No, ya están abandonadas. ¿Qué se fueron, tía? ¿Se fueron las personas que vivían aquí, tía? No, unas se fueron para México, su familia, otros ya fallecieron. Ah, o sea, algunos ya murieron. Ajá. El día que vienen los hijos, pues, vienen nomás, se cargan los daños, ya, cuando vienen, ya ni se acuerdan. Se van. Ajá. Ya tardan uno, dos años, a través de los años es cuando vuelven a regresar. Sí, ya, ya casi ya no vienen, ahora ya no vienen y ya abandonaron las casitas. ¿Se salen a trabajar ellos? Sí, a trabajar. A trabajar, porque si no se trabaja, aquí no hay trabajito, aquí no hay nada. Tienen sus lujitos las casitas porque, pues, se van a trabajar en otro lado. Es el motivo que se van, tía. Sí, por eso, por el trabajo. Por el trabajo. No, aquí no hay trabajo. Aquí no hay, pues, nada, nada más se hacen cortar la palma y la leñita y esto, nada más. No, ya no hay trabajo. Tal vez por lo que, lo de la palma, ha sido, ya ve que es un trabajo artesanal muy barato. Sí, la palma, o sea. Los obliga a que se vayan, tía. Pues sí, aunque no quieran, tienen que salir. Como todas esas casitas buenas que se ven por aquí, así enfrente, pues, están en Estados Unidos. A las otras que están por aquí en el pueblo. Que se salieron a trabajar. Pero aquí no hay trabajo. No hay trabajo, tía. Aquí no hay trabajo, aquí no. De no ser el petatito, nada más y ya. Que se apura, pues, se acaba el petate, si no, pues. Híjole. La vida es dura. Aquí, mi pueblito, la vida es dura, eh. Porque, pues, no. Ya, pues, ya la gente se está acabando de ir. Porque, pues, ¿qué? ¿Qué le hacen? ¿Aquí en su pueblo ya muchos se fueron, tía? Sí, ya se están yendo. ¿Se va quedando solo el pueblo? Sí. Unas cuantas casitas, unas cuantas ya. Pura gente grande también ya, ya, por allá. Ya no hay gente, pues, como antes. Antes había mucha gente, mucha gente. Nunca salía la gente, nunca. Allí estaban uniditos. Los nietos, los nietos, las suegras. Bueno, ahorita ya. Se acabó todo eso. ¿Cómo ves? Todo se acabó. Va cambiando todo, tía. Todo, todo ya. Y hasta nosotros vamos cambiando. Pues sí, que no es igual. Que no es igual como cuando, como joven, muchachas, jóvenes. Tía, y ahorita pasó sobre estos cuatro árboles, mire. Ajá, pues esos cuatro árboles. Ahí tenía la casa, la señora, muy tremenda la señora. Tía. Pero la señora no era de aquí también. Ahí donde están los árboles, hubo una casa y alguien vivió ahí en su jacalito, tía. Sí. Ah, sí, pero ya no hay nada. No, ya ahorita, pues ya tiene muchos años, ya murieron, ya, ya no hay ninguno. La señora no tuvo familia, no tuvo nada, murió nada más y ya. Esposo, murió nada más y ya. No tuvieron, no tuvieron familia, no hijos, pues, no hubo nada. Y así estuvieron. Y así fallecieron. Era chingona, esa se volvió a sorrir, un cachorro, hasta un animal de mecates, que le decimos las líboras. Tía, ¿quién era chingona? Sí, la señora que le estoy contando, la que vivía aquí. La que vivió en esos árboles. Ajá. Ahí era tenía su infarca. ¿Se convirtía en qué, tía? En muchas cosas. ¿Cómo? Como así un perrito, un chintete, un... Ay, no, cosas feas. ¿Como un Nahual? Sí, se volvía a muchas cosas. Era tremenda. Pero no era de aquí este pueblo, pues, era de muy lejos. Se fue el señor, se fue según por ahí a trabajar, de soldado y todo eso. Y se la trajo de por aquí, se veía de dónde era la señora. Era muy tremenda. No tuvieron hijos la señora, ni el señor. No tuvieron familia, pues, nada. ¿Qué se fue? Sí, con el tiempo. Dice que era chingona también, pero le mandaron el daño del otro lado y... Y yo la señora. Y ahí se acabó el cuento de la señora. Sí, ahí se acabó el cuento. Tía, pero la señora, ¿qué hacía aquí en el pueblo? Pues, ahí andaba ella para allá, para acá, buscando las cosas. Y la buscaba mucho para que fuera la hija, el niño, la niña, por tal, para que no se los perjudicara. Así, así, esa señora tenía su ley. ¿Tenía una ley? Sí. Porque si no, no le obedecían, yo qué sé. Pues ya los maliaba. Ya ves que les hacía. Y ya no sanaban. ¿Alguna maldad les hacía, tía? Pues sí. Y sí, también. Ella vino de la sierra, vino el daño y hasta ahí se acabó. Digamos, si la señora hizo algo malo, también lo malo vino y le pegó a la tía. Pues sí, se la dieron. ¿Y falleció? Sí, falleció. Fue muy triste su vida. Se esponjó, se esponjó la señora. ¿Por qué? Porque, pues ya, yo estaba destinada a que de esos iban a morir también ella. Y así era, historia de esa señora, la que vivió en esos árboles. Los árboles ahí quedaron, de hecho dos están completamente ya, pues, secos. Sí. Dos se ven fresquecitos. Sí. Y mire cómo los otros dos, creo que de, pues no sé, algún motivo hubo para que los árboles quedaran así, mire tía. Ajá. Pues ya no tienen vida. No, pues ya están viejitos. Ya están viejitos, porque hasta eso que no, como este, pues ya se secó. Entonces no me secó. Porque también es que hay plaga a los arbolitos con el tiempo. Es que hay injerto que le decimos. Y de allí ya se seca. Así es. No le he preguntado su nombre, tía. Ah, mi nombre, me llamo Leonardo. Tía Leo, gracias. Y ahorita, ¿dónde fue? Una vuelta para allá. Fue este dar una vuelta con su bolsita. Ahí está la bolsita. Sí. Traigo un pancito. Ah, traíste su pan. Y es que sí da hambre, ¿verdad? Sí, caminando. Caminando, ¿dónde? Tía Leo. Ahorita viene este de regreso, entonces, tía. Sí. Tía, ¿me permite seguirla acompañando? Sí. Pues mientras, pues estos cuatro árboles, la tía Leo ya nos platicó la historia que mencionó. En el cual, tristemente, hay dos árboles que ya están completamente muertos. ¿Verdad, tía? Sí. Ahorita nos vamos a la casa a comernos un taco con sal. Gracias, tía Leo. Pues nos vamos. Caminamos un poquito. Sí, claro. Ya usted me va diciendo por dónde, tía. Acompañamos hoy a la tía Leo. La tía, pues, ahí va con su bolsita. Nuestros tíos que siempre les gusta caminar a ellos. Y claro, vamos todos a acompañar hoy a la tía Leo. Y que ya nos platicó, pues, algo de historia. Ya. ¿Ya, verdad, tía? Sí. Está bien. Está bien, tía. Pásale. Gracias. Pásale, pásale. Gracias, ya paso, tía. Por aquí es donde vive la tía Leo. Aquí es su casa. No estaba muy retirada la tía, pues, ya venía llegando. Y claro, pues, la seguimos acompañando. Tía. ¿Por dónde está, tía? Aquí está. Ah, ya la logré ver, tía. Sí. Con permiso. Por aquí están las compañías también. Ajá. Sí. Le digo, tía. Sí. El nombre de los perritos, ¿cuál es? Los que vi ahorita. Mi cachorritas se llama Muñeca. El otro cachorritas se llama Caramelo. Pero la perrita es mía. Es de usted, tía. Ajá. Sí. Ella se llama, ¿cómo dijo? Muñeca. La Muñeca. Ajá. Ah, está bien. La Muñeca. Y es quien la acompaña, tía. Sí, es la única. Aquí ahí anda rondeando de noche al día. Ya como que quisiera salte y ve a ver qué es. Así el abra, la perrita. Es muy lista. ¿Cómo es que cuidan de noche, de día? De día. Sí. Están al pendiente. Eso es como si fueran, nomás los perros les hace falta hablar. Así y así. Lo único, los pobres animalitos, porque pues no tienen permiso de hablar. Ellos sí son muy listos. Cualquier ruedito ya se para y ya, a la hora. ¿Avisa? Sí. Tía, usted que vive aquí solita, en las noches todo tranquilo, nadie ha venido a visitarla. Una vez sí, pero pues como yo, cuando oigo así, nomás me quedo de queridito, de queridito. Ya no digo nada, nada. Porque una vez sí, como que se, como que querían abrir, ¿no? Pero, pues seguro, pues pensaban que con la llave que ellos traían, iban a abrir, pero no, quiso Dios que no. No se les concedió hacer eso. Porque le digo, no, Diosito está conmigo y él me va a cuidar a cada momento y a cada hora, él. No hay otro más. Porque nosotros, él es que vigila, por todos. Él no es como nosotros. Nosotros somos distintos, pero nuestro Salvador no. Él nos cuida. Todos nos cuidan. Te digo, tía Leo, en aquella ocasión de que quisieron abrirle la puerta en la noche, nunca supo quién fue, tía. No. Pero sí intentaron abrirla. No, intentaron abrir, pero pues no. Dios no le dio esa licencia para que fueran a abrir. Porque hubo un caso aquí, allá en el pueblo, de una señora, que era, que se llamaba, pobrecita. Nos trataron tan mal. Bueno, ella tenía sus cositas porque vendía a la señora, ella vendía. Su mezcal, su cerveza, ropa, brazos, toda vendía. Y no sé por qué lo odiaron tanto, la pobrecita. Ay, sí, no, no, pero me dice. Suceden cosas. Sí. Tía, ¿quiere usted escuchar el aparato de sonido? Pero está lejos. Y es que escuché, tía, que usted se quedó de querido como estaba sonando el aparato de sonido. A ver qué dice, ¿verdad? Sí. Por lo visto, hay muchas historias. Sí. Aquí en su pueblo, tía. Primero, allí, con las casas abandonadas. Ajá. Con la persona que se convirtía en animalitos. Sí. Era muy ingrata la señora. Pero no era del pueblo, también era de 15 horas de pueblo. Cargando su canastito de pitayas. Y entonces bajó aquí, acá arriba de la casa, se vivía. Ahí estaba el camino, pasó y le comprábamos siempre, cada que venía. Pero la última vez que vino, así llamaba a la muchacha, que traiga sus frutas. Dicía, ¿sabe qué? Aquí traje para que, para que vendo y para que les voy a regalar. Pero de estas frutas no lo van a comprar. Por favor, ni se enamoren de las pitayas. Dicía, ¿eh? Está bien. Y digo, pues está bien. Y se fue. Se fue el señor para allá, casa de la señora. Y acabó de entregar aquí en las casitas. Todo lo acabó de vender y las pitayas escogidas se las llevó. ¿Qué pasó? Como a los 8, 10, 20 días. Porque la señora ya le vía al muchacho engañado con la grabadora. Y quién sabe qué tanto. Dicía, ¿qué iba a sanar? El muchacho no. No fue así. Ahí. Entonces ahí, entonces ahí se descubrió la señora que este que el otro. Con malos. Creo, menos que el mes vino. Ya se estaba quejando que tenía dolor y que tenía dolor. Que se fue a curar de medicina. Se dio un tratamiento, otro tratamiento. Y nada, esperanza, nada, nada. Nunca sanó la señora, nunca. Y después cuando dice que le estuvo así, sí, retiró lo malo, lo sacó lo malo. Pero falleció. 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 Y su marido se enojó. Quién sabe qué, quién sabe. Bueno, estaba a contar de su esposa. Ay, dice, bruja, ahora sí caítes a la trampa. Ahora sí. Ya te vas, quién sabe. Ya ve el borrachito, cómo se pone. De curioso, le dijo un montón de cosas. Pero así se ha puesto la señora, gordísima la señora. Que ni en la caja cabe. Que se esponjó. Y aquellas, las pitallas, el joven, el muchacho, las guardaba para... Para ella. Para ella. Para ella fue esas cosas. No, fue para los vecinos que compramos aquí, no. Claro, nos dijo que no. Aquí te digo, dice, para que vamos a comer y para que vamos a vender y ya. Ya. Estas no. Se las llevó el muchacho a dejarlos allá. Era que mejor se llamaba el muchacho. Se fue el muchacho hasta hoy día. Ya no volvió. Jamás. Ya no volvió el muchacho. Del muchacho, tía. Ya no se sabe nada. Ya no se supo. No, pues no era de aquí. Pero el muchacho. Era de por aquí los pueblos cerca, era más adelante. Era de... Pero a él no le pasó nada. No, porque ya no. Él no. Porque ya... Es el daño que trajo porque el muchacho sintió su grabadora. Que se la quitó. ¿Una grabadora? Ajá. Del norte de... Anteriormente, ¿qué? Pues, ¿cuánto le costaría al muchacho su grabadora? Porque dice que venía mal y que venía enfermo y que el señor... Ay, la señora. Ay, me hizo el lado. Y dijo que... Que le dejara la grabadora. Pues el muchacho, por interés que sanaba, pues se la dejó. Pero con el tiempo le mandaron el daño para ella. Y así fue la historia. Lo malo que hacía la persona que me ha mencionado, le hicieron lo mismo. Si ella hacía maldad, a ella también le hicieron maldad y vámonos. Vámonos. Pues sí. Es una historia así, ¿no? Mala. Yo digo que es mala esas cosas. Nunca hay que obrar mal con nuestros prójimos. Si se puede, se puede. Si no se puede, tampoco, ¿no? ¿A poco, no? Así es, tía. Esa señora era tremenda, tremenda la señora. Nomás no le daban a cualquier cosa que le gustaba y que no le dan, órale. En el momento se murió el niño, la niña. En el momento, esa señora, así era. Tremenda. Era tremenda. Pero de que le mandaron también el daño de lejos, se fue. ¿Hasta niños pasaron? Sí, era muy ingrata la señora. ¿Qué culpa tiene el inocente? Los inocentes no tienen la culpa. Así es. Pero la gente mala es mala, pues. Es mala. No tiene compasión a ninguno. Llevamos, o sea, un malo. Pues ya no amaran animales, ya no hay nada, ya. Pues a lo mejor lo hacen por miedo. De veras que anteriormente quemaraban sus toros, sus burros o así. Pero ahora pues ya no. Las casas que quedaron ahí cerradas, los muchachos se fueron para México. Ya no han regresado. Nadie vive. Ni ahí están los arbolitos donde había la bruja, ni para acá de esas casitas. No, nadie vive. Sí viven los muchachos, pero los muchachos ya están en México. Ahí hicieron su vida. De madrugada, ¿qué horas de la noche? ¿Qué horas de...? Pues no, porque del otro ladito allí vivía también otra señora. Y esa señora ya no está también aquí ya. Ella y sus hijos, su yerno, se fueron para México. Para allá se fueron, pues se quedó abandonado todo ya, ni para contarlo. Sí, tía. Porque ya se fueron ellos, ya no están aquí. Se fueron para México. Allá está la familia. De la... De esas casitas que están ahí. Ya no pasen ahí, estén en su... En el lugar donde es la carretera, ahí váyanse. Tía, ¿no es recomendable pasar en las noches donde están los cuatro árboles? Pues no, porque ya, ¿cómo? Ya no se puede pasar. O sea, tarde... Está el mal allí. De día, sí. Pero de noche ya no se puede. Pues ya no se puede, porque pues ahí está el mal. Y sigue el mal, porque ahí está. ¿Qué podemos hacer? Nada, ¿no? Pues nada, nada más de cuidarnos, tía. Sí, porque el aire, pues... Y es que tanto el bien y el mal, pues existen. Sí, eso sí. Porque en donde quiera, ¿eh? En donde quiera existen esas cosas, no sé por qué. ¿Quién sabe? Sí, o sea, este, sea en... Que pase uno en unos... En una barranca, en algo, pues ahí está el mal también. Ahí... Ahí se tiran tantas cosas. Bien. Una vez sí logré escuchar. Como que azotaron como un costal de... Como que era de... Como un costal de dinero, así. Trastro, ¿no? Y no era muy noche, era temprano. Pero es que dicen que cuando... Cuando la... Vamos tres o cuatro, uno de esos... Tienen este... Mala fibra. Y eso es el que lleva. Por eso se oye el olor. Pero si andamos solito, no se oye nada. Estoy cansado de andar así. A veces me iba yo al Rosario. A veces de aquí no iba. Ay, dice Ibai, me venía yo rápido. Corre, 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 corre. Dice, ya no vengo de esto. Mejor vengo en el día, porque en la noche ya no. Y a veces no va la gente de aquí para allá. ¿Y cómo me vengo? Ah, mejor no. Una vez nomás pase así, pero no. Porque no sé... ¿Por qué es así? No, no compongo yo. No, porque es... Es este... Hay un lugar en las... En las barrancas así. Que dan las curvas así, ¿no? Dan las curvas así. Y dar la vuelta. Y yo, ya, antes se oye algo. Pues se oye algo. Pero digo, no. Yo no. Pero en el día sí. Pero otras personas dicen que más ya de día vean algo. Yo nunca veo algo. ¿De día? No. De día no. Ni de noche. A veces estoy enferma en el estómago. Salgo para acá, salgo para allá. Nunca he visto cosas. Nunca para qué voy a decir. Porque es malo ser mentiroso también. Hablar lo que es y lo que no es. Así es, tía. No, porque... Lo que es, es lo que no. Es eso que es mi explicación. ¿Qué digo? Porque así es. A ver. Solo. Como en una ciudad ya ve que... Pues fíjese que en una ciudad hay más peligro. ¿A poco no? Ya hay mucha inseguridad, tía. Ah, no. No, 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 no. Me vino a nadar, pero vivo, listo. Porque si no... No. Ay, Diosito lindo. Es muy... En un pueblito, pues hay... Si estaba tomadito, pues hay, anda para ir para acá bailando, pero nada más. No hay tanto peligro como en una ciudad que los carros, que los coches, que los... Que los rateros, que... Ay, no, no, no. Muchas cosas, ¿eh? Sí, tía. Es bonito, pero muy peligroso. Peligroso en una ciudad, ¿no? En nuestro pueblito, seamos felices. Me hice un taco con sal, pero sabroso. ¿Su taco con sal? Su taco con sal, con guajes, con lo que haya cuando hay con quelites, con lo que Dios da. Porque ahorita, pues, como no nos llovió, no hay nada. Pero cuando llueve, ya vi que hay muchas verduras. Ahorita no hubo verduras, porque no llovió. Sí, de hecho el campo, pues está muy triste, tía. No llovió, tiene razón. Sí, no hay nada, nada. Tía, ¿a usted le gusta la fruta? Sí. Sí. Pero váyala, me gusta el melón, la sandía, así. Ya latinó, tía. Por aquí viene algo para usted de una vez, se lo voy a entregar. A ver un momentito. Tía Leo, mire, ahí vienen las uvas, papaya, ahí viene el plátano, vienen peras y más fruta en la parte de abajo. Esta fruta es para usted, tía. Bueno, un millón de gracias. Que Dios los vea y los cuida y que les dé mucha fuerza, mucha vida, mucha salud para trabajar. ¿Para seguir trabajando? Para seguir trabajando, para saber adelante, para que no nos salte el pan de todos los días. Porque trabajando, estamos bien. Pero si no se trabaja, ¿cómo? Cuando ya, ya. Mientras, ustedes todavía están jóvenes, para que trabajan. Pero ya llegando a una edad, aunque quieran, ya no se puede. Ya no se puede, porque ya estamos grandes, ya. Ya no. Ustedes están jovenita de lado. Y les doy un millón de gracias. Que se acordaron de mí. Pues mire cómo se va dando la visita, tía. Nos encontramos. De ahí esto se viene dando. Y pues estas ayudas. Primero la frutita. Y ahorita, pues ya viene lo demás, tía. Sí. Gracias. Un millón de gracias que vinieron hasta aquí. Porque, Dios mío. Mucho sufrimiento. Porque ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos grandes. Ya estamos grandes. Ya no. Es de batallar. Pero bueno, mi amor. Ahí vamos. Que no le gane la tristeza, tía. Pues a veces, ya le digo que la soledad es tremenda, ¿eh? Por momentos, no contento. Como ahorita, pues, estoy contenta porque estamos platicando, estamos esto en lo otro. Y ya, se van, pues ya. Porque si ves, tenemos que llegar de donde venir. Sí, tía. Sí. Y le doy un millón de gracias. Entonces, ¿con qué se lo pagó que me trajeron mis millónitas? Estamos viendo, mire, lo que se va a preparar. Ahí tenemos chile, cebolla, hay ajo, aguacate. Por aquí hay orégano. Y el pollo que va a ser acompañado con todo lo que estoy mencionando, tía. Sí. Va a salir muy rico el pollo. Esperemos que salga rico el pollo, como lo mencionó la tía Leo. Y bueno, pues ahorita es lo que se va a hacer. Los chiles, pues ya los ponemos a asar de una vez. Por aquí es donde se, pues se van a quedar los espacios de los tíos, de las tías. Pues que siempre vamos encontrando. Y de esta forma, pues, nos las ingeniamos. Pues para ocuparlos. Ahí tenemos la molienda, sí, el ajo y el orégano. Poner el pollo a zancochar. Ahí lo tenemos. Claro. Pieza por pieza. Por ahí está una y ponemos, pues, de una vez la otra. Ahí va lo demás. Y ahora sí de un lado para otro. Parece que el pollo hasta estaba hilando. Pero no. Ahorita, pues, se está haciendo, pues, la preparación. Casi, casi la cazuela se llenó. Ahí entre piezas del pollo. El ajo y el orégano ya bien molidos y se lo ponemos a nuestro pollo. De hecho, el ajo y el orégano, pues, siempre le dan un gran sabor a la carnita. El pollito, pues, ya tomó otro color. Y eso significa que el pollo, pues, ya está listo. Yo me apuro, pues, aquí con la comida. Ya me falta poco, ¿sí? Bueno, gracias. Ya me falta otro poquito ponerle lo demás a la cazuela, tía. Sí. Bueno, me apuro, tía. Sí. Híjole. ¿Está bien, tía? Sí, ahorita comemos. Ahorita comemos, tía. A ver, voy a poner la cebolla. Híjole, como que está medio brava la cebolla porque sí me brinqué un poco. Bueno. Claro, después de asar los chiles, ya, pues, quedaron de esta forma. Y se los ponemos, ahora sí, aquí a la cebolla. Continuamos. Entre cebolla y chile. Hoy la preparación. Y vamos a darles las gracias a la tía Leo, que está preparando el guacamole. Ya hasta quedó, tía. Y se ve bien sabroso, tía. Pues sí. Pues ahí está el guacamole. Y con bastante aguacate. Bueno, es lógico, es lo que se le puso. Y es que la tía Leo, pues, ya no se ve aquí. Ya no la logro ver, tía. Ya no. Ya no, tantito y tantito la veo. Porque esta es la sorpresa que había para usted, tía. Después de la plática que tuvimos. Sí. Después de que, mire, por ahí andaba. Y la historia de los cuatro árboles, tía. Pues hoy, hoy esta ayuda es para usted. Ahí tenemos todo. De este lado los tenis. Hay unos tenis, tía. Se los paso de una vez, por favor. Sus tenisitos, tía. A ver si doy. Ahí voy, tía. Y ahí está el otro, mire. Así, tía. Ahí está el estreno, tía. Un millón de gracias, porque se acordaron de mí. Un millón. Se los agradezco bastante. ¿Con qué les voy a corresponder? Ya nos está correspondiendo, tía. Que nos permite entregarle una bonita ayuda. Sí, gracias a Dios. También, sí. Gracias a Dios. Que Dios les preste mucha vida y mucha salud y fuerzas para batallar. Para seguirle. Pues sí. Mucha fuerza, mucha salud. Así como ya. Ni lo soñaba, ni nada. Ni con el pensamiento. Ni con el pensamiento, tía. No, no, no. Nada, nada. La sorpresa es esta, tía. De este lado. A ver, un momentito. Es que de este lado voy a colocar la cobija, tía. Aquí la dejo, mire. Bueno. Aquí se queda la cobijita, ¿sí? Sí. La fruta sigue estando de este otro ladito. Sí. Eh, tía. A ver, me acerco más donde estás. Porque me quedaste un poco retirada, tía. Tía, por favor. Sí. Ahí los dejo, mire. Sí, gracias a Dios. Gracias a ustedes. Que se acordaron de esta persona. Se los agradezco bastante. Y Dios les ha de dar mucha vida y mucha salud para seguir viviendo, para seguir trabajando. Porque, pues, solo ustedes saben cómo trabajan, ¿verdad? Así es, tía. Nadie sabe, nadie sabe. Porque nos mandan toda esta felicidad. ¿Es una felicidad? Sí. Sí. Es una felicidad muy grande. Es un amor muy grande. Y todo. Y que ustedes hacen por nosotros, que estamos ya grandes. Ya estamos viejos. Ya no podemos. Pero ahí vamos. Poco a poco. Y para ustedes también. Pues nadie, nadie va a decir que esto, que el otro, no. Con esto sí, pero menos no. Pero gracias a Dios. Y Dios les ha de dar mucha vida, mucha salud para que sigan viviendo. Porque, pues, yo como ya estoy grande, ya, de repente ya, ya jalo. Si es el lugar a donde nos corresponde. Porque, ¿qué vamos a decir? Que uno, ya no. Ya no. Los años nos va llevando. Y no tenemos que decir más. Yo la veo con muchas fuerzas, tía. Pues aparentamos. Pero ya no. ¿Ya no? Ya no. Porque la soledad es dura. Es muy dura la soledad. Como ahorita, pues, me siento contenta. Porque estamos, que estamos platicando. Pero, pues, ya mañana, pasa mañana, ya. No hay nada ya. Solita. Vuelve a quedar solita. Ya no hay con quién platicar. Ya no. Pues ya no. Porque así es. Así es. Platícate con la muñeca. Platícate con la muñeca. No me puede contestar. Porque no puede hablar. Pero ahí hace la lucha. Ella me rondea en el día y en la noche. Pobre mi cachorrita. Es muy buena. La quiero mucho porque es muy buena. Avisa. Quién anda por ahí. Quién anda por aquí. Es muy lista mi cachorrita. Gracias a Dios. Sí, tía. Gracias a Dios. Que les preste mucha vida. Y mucha salud. Y mucho trabajo. Porque habiendo trabajo. Ahí está todo. No habiendo trabajo. ¿Cómo ando haciendo? Nada más. Lo quedo muy agradecida. Les agradezco mucho, mucho. Pero mucho. Que vinieron hasta aquí. Gracias. A nuestro Señor Jesús. Y estos alimentos. Es sagrado. Para mí. Y para todos los que ya les tocó. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Que nos ve. Que nos cuida. Y nos cuida a todos. No solamente a mí. A todos. Nuestro Señor Jesús. Y así. Que les amos. En Padre nuestro. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado. Que a tu nombre. Venga a nosotros. Por venir. Ahora. A su Señor. Te levantarás. De la tierra. Como decían. Se nos va. Y nos está. De cada día. Se adonan. Nuestras rechas. Como también. Nosotros. Perdonamos. A que nos ofenden. Y a los hijos. Que hayan la tentación. Y la necesidad de mal. Amén. Jesús. Que Dios. Que los bendice. Todos los días. Que amanecen. Noche y día. Que nos des. Acuérdate. Dios mío. Amén. Tía. Un agradecimiento. Hoy. A la ayuda. La tía. Leo. Pues. Otra vez. La cámara. Comienza a enfocarse. Pues. Donde. Está. Ya lo entregado. Hoy. Ahí. El complemento. Siempre. Pues. De. Pues. De una visita. Las calientitas. Ha llegado. El momento. Sí. De la servida. Tenemos. De este lado. El guacamole. Por aquí. El pollo. Ya bien frito. Y ahí. Está lo demás. Y ahora. Sí. Pues. A servir. Ahí. Lo tenemos. De hecho. Todo bien. Calientito. La preparación. Pues. Es esta. Por aquí. Están las piezas. De pollo. Le pongo. Varias. Ahí. Lo tenemos. Y ya. Por un ladito. El guacamole. Sí. Pues. Listo. El primer plato. Ahí. Entre el pollo. El chile. Y además. El guacamole. Antes. Estábamos adornados. Con toda mi familia. Por ahorita. Quedó vacía. Porque. Ya no. Ya no están. Un millón de gracias. Que les doy. Que me están acompañando. Leo. Tía. Tía. Tienes de razón. Sí. Las sillas. Está una vacía. Sí. Por aquí. Se quedó otra. Sí. Aquí a mi costado. Tengo otra silla. De este lado. Bueno. Esta la voy a ocupar. Y del otro. Hay otra silla vacía. Tía. Sí. Están vacías las sillas. Ya no hay nadie. En quien me van a acompañar. Pero hay otras. Personas. Amables. Y están conmigo. Por un momento. Pero con gusto. Con gusto. Les agradezco bastante. Que están conmigo. Aunque sea un rato. Pero con gusto. Tía. Gracias. Vamos a recibir los sagrados alimentos. Que prepararon para nosotros. Sí. Se los agradezco bastante. Todos los que. El ramo que vinieron. Se los agradezco. Bastante. ¿La acompañamos tía? Sí. De hecho. Me alejo tantito. La tía. Pues mencionó. Como extraña. Pues. Una mesa. La cual. Pues hace. Algunos años. Se llenaba. Sí. Ahorita ya no. Y es muy distinta. Las cosas. Pero. Ni modo. Así es todo. Así es todo. Así. De repente. Juntos unidos. Y de repente. Ya no hay nada. Porque así es. Así es. Cambian las cosas tía. Sí. Ya no es igual. Ya no. Ya no. En años. Y en años. Y se va cambiando. Y va cambiando. Hasta que. Por fin. Ya no hay nada. ¿No? Así es. Así digo. ¿Quién sabe? Y así será. Pero. Por el momento. Les doy un millón de gracias. Que vinieron. Y vamos a compartir. Los sagrados alimentos. Que prepararon. Aquí la acompañamos tía. Sí. Adelante. Ya está. Pues ya está allí su platito. Mire. Sí. Y mire. Tal bonito quedó. Adornado. Ahí con muchas piezas. De pollo. De este lado. El guacamole. Que preparó la tía Leo. Que se ve. Que está muy sabroso. Y lo que mencionó. La tía Leo. Pues sí. Espacios vacíos. En su mesa. Y ella hoy. Está muy contenta. De que aquí. Se le está. Pues se le está acompañando. A la tía. Ahí con la carnita. Y pues todo lo demás. Con la preparación. De hecho. Es algo que no va a picar. La carnada. Sí. Porque. Esa es la intención también. Y de este lado. Pues la voy a acompañar. Tía. Me voy contra el pollo. Tía. De una vez. Eso se trata. Dice. ¿Verdad tía? Sí. Ya hasta le puse. Mire tía. Pues estamos dando. La tradicional mordida. Cada quien de su ladito. Tía. Ahí voy. Híjole. Eso sí. Vamos a participar. Mire el pollo. Tía. Ya le di la mordida. Y ahí está lo demás. Sí. Hay que comer. Ahí tenemos lo demás tía. Por aquí anda la muñeca. Muñeca. ¿Vas a comer? A ver. Híjole. De este ladito. Tenemos aquí a la muñeca. Claro. Ahí con las croquetitas. Bueno, pues ahí la dejamos. Bueno, pues ahí la dejamos. Y ahí está. Descambiar. Entonces, vamos a ver. Gracias.